¡Vamos, Barragones! Estamos viviendo, compartiendo el fútbol local. El pelotazo largo, venía despejando, le va a quedar Alonso. Termina recuperando el capo, pero otra vez Román Alonso con la pelota. Va al área, mete el centro. ¡Gol! 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 ¡De argentino! Apareció el colo con Aneri después de un buen centro de Román Alonso. Solito apareció casi en el borde del área chica. ¡Cabezazo letal! Bueno, Montenegro, atención que se viene Tomás. Pisa el área. ¡El arquero! ¡Gol! 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 ¡Del Riva, del Riva, del local! Apareció Mancilla, si no me equivoco. El número 9 para empujar esa pelota al fondo de la red. La pelea para Vela. Atrás para Batista, se le terminaba escapando Alonso. Viene el centro del bocho a Batista. Espera en el segundo paro. El jugador Curarati la manda a guardar el número 17. Alarcón. ¡Gol! ¡Alarcón! ¡Gol! ¡De diamante lo pedían en los comentarios! Apareció luego del cabezazo del jugador Curarati. Hiltra el pase para Falavela. Le rebotaba el número 18. ¡Cuándo el árbitro del encuentro marca el final! ¡Gol! Gracias.